Este proyecto es un subprograma que se denomina Nexos justamente porque es la articulación, se sustenta en la articulación entre el nivel secundario con la universidad, con esta universidad. Y incluye tres líneas de trabajo, una vinculada con la comunicación académica, esto es el trabajo de nuestra propuesta educativa con las distintas escuelas del medio y la región. Una segunda línea que responde a los procesos de orientación vocacional a través de proyectos o subproyectos con estudiantes de escuela secundaria, pero también procesos de formación con profesores de la escuela secundaria. Y una tercera línea en la cual se propone un trabajo conjunto entre profesores de la escuela secundaria y profesores de la universidad para la producción de materiales didácticos digitalizados en secuencias didácticas que puedan ser utilizados desde el último año de la escuela secundaria y primero de la universidad en asignaturas básicas de ambos niveles. El proyecto en principio, a partir del momento de su aprobación, tiene una duración de un año, o sea, estimamos que alrededor de agosto o septiembre del año que viene estaremos presentando los informes finales. ¿Y ya han comenzado las reuniones para poner en marcha estos proyectos? Estuvimos reunidos armando el proyecto desde mayo, desde los últimos días de mayo hasta hoy que se firma el convenio donde el proyecto ya está totalmente configurado, elaborado y donde se ha participado activamente desde las áreas específicas de la Secretaría Académica.